¿Cansado de este problema en tus cultivos? Velloso. El que prácticamente puede terminar con toda tu producción y hacer perder casi el 90% de toda la productividad. Vamos a tener dos tipos de ataque de velloso. El primero, que es el velloso a la hoja, como estamos observando aquí en el cultivito. Este es por las esporas que muchas veces se introducen por el viento, arrastradas hasta 200 kilómetros de una zona a otra. Entonces nos van a entrar por los laterales de las cortinas o a veces abrimos cortinas sin sarán, entonces hay una entrada libre. Entonces las esporas vuelan, llegan a la hojita, como en la parte de aquí, se alojan, empiezan a infectar y se empiezan a reproducir. Aquí vamos a sacar esta plantita. Entonces, como ustedes pueden observar, la hojita se deteriora. Puedo generar aquí en el embés. Si podemos ver, vemos como un polvillo rosado. Aquí todavía está el velloso vivo. Vamos a repetir la aplicación. Lo que es Fossil a 1.5cc y Genciana a 1.5. Con esto vamos a lograr un control efectivo y rápido de lo que es el velloso a la hoja. Contáctanos para poderte dar asesoría y ayudarte.